...aquí porque no queremos cerrar el hospital. Hemos estado a punto de tener que cerrarlo. Ustedes saben lo que es no tener hospital para estililizar el material que se usa en las cirugías. Es riesgo de sexo, de choque, de infecciones, de todo, no tener ese material. Ni los demás hospitales aguantan las tardas de estililización que nosotros tenemos. Ya no tienen estililizarnos. Entonces, por eso en este momento estamos en esta situación de no querer cerrarlo. Y decidimos hablar, porque si no hablamos van a decir, nunca nos dijeron nada. Nunca hemos visitado aquí, nunca nos hemos recibido la visita de las autoridades. No han venido. Para nada se envíen y se enteran. Y la compañera estaba permitiendo que dejáramos sentarla para que vieran. Por nosotros no, no que nos filan. Estamos exigiendo que vengan y estén aquí. Las negociaciones deberían decir dentro del hospital para que vieran las verdaderas necesidades que tenemos día por día. Entonces, no es que nosotros estamos exigiendo a las autoridades. Simplemente estamos haciendo un llamado a que el hospital se siga manteniendo funcional y con buena calidad. No tenemos toda la calidad que necesitamos, porque el hospital también ya tiene casi 70 años de vida. En la cual los servicios no son ya los servicios modernos que necesitamos para la atención de los pacientes. Pero bueno, al no tener más, tenemos. Ustedes en Puebla, Tlaxcala, México, no digamos los estados del norte, tienen dos, tres hospitales de alta especialidad. Que nosotros mantenemos solamente este hospital tratando de ser de alta especialidad. tratando a golpes, a golpes, a gritos, a ponderazos, tratando de ser de alta especialidad. Yo he sido director dos veces. La primera vez hace 1993, fue la primera vez que en 92, 93, que fue el director. Y ya la problemática era alquilar. Y no ha pasado esa situación. Seguimos manteniendo mi cabeza, se utiliza más. Tres días para que ellos solventaran la necesidad de este hospital. Hasta el día de hoy no tenemos los autoclaves, no tenemos un aparato de rayos X, no tenemos el mastógrafo. Nos dicen que está en licitación, pero esa licitación no la conocemos. Nos están dando un autoclave que te ha descontinuado. No necesitamos un autoclave como ellos nos están pidiendo. Necesitamos un autoclave que nos pueda generar o que nos pueda solventar la demanda de nuestro hospital. Estamos también pidiendo el surtimiento de los medicamentos y surtimiento de material de consumo. Actualmente estamos con un surtimiento al 50%. Nos hace falta personal, personal médico, personal de enfermería, personal de compañeros camilleros, compañeros de laboratorio. Es todo un engranate. Sin embargo, hasta el día de hoy, todo esto está en promesas. Y nosotros como trabajadores, pues realmente no estamos dispuestos ya a estar trabajando en esta forma. Y como bien lo han dicho ya los compañeros, estamos en un proceso de transición. Y nosotros como trabajadores estamos en medio de esa transición. En donde los servicios de salud no se responsabilizan, pero tampoco se responsabilizan en el bienestar. Y no únicamente nosotros como trabajadores estamos en medio de esa transición. Tenemos en medio de la transición a los familiares y a los pacientes en este hospital. Le voy a dar la voz.